Buenos días, mi nombre es Jesús Humberto Flores Peña, tengo 28 años, vivo aquí en Monterrey. Trabajé 8 años en el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, Nuevo León, de hecho sí estuve en el ejército, en el departamento de mantenimiento. Tengo cursos de técnicos, de inventario, almacén, así como también una experiencia en área administrativa, en la oficina del ingeniero residente, jefe de mantenimiento del hospital. Y pues soy una persona emprendedora y que me gusta estar en constante crecimiento para mí personalmente y para la empresa en particular, y pues estoy a sus órdenes.